El que problemita, el que tengo yo, ay que problemota Eso, eso, primo, gózate Soledad No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor, la que yo quería, ya de mí se olvidó Que mi primer amor, la que yo quería, ya de mí se olvidó Decía que era imposible, que nos podíamos casarnos Decía que era imposible, que nos podíamos casarnos Su padre se la llevó, me ha dejado solito, ahora que hago yo Su madre se la llevó, me ha dejado solito, ahora que hago yo Y si yo a mí me quería, ¿por qué me negaron su amor? Ay, yo la quería tanto, no la he podido olvidar No, 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 ay yo la quería tanto, no la he podido olvidar Soledad Soledad Es lo que siento en mi alma, es lo que siento en mi pecho Es lo que siento en mi pecho, esta soledad que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 ay Me mata Es Wilton Decía que era imposible, que nos podíamos casarnos Decía que era imposible, que nos podíamos casarnos Su padre se la llevó, me ha dejado solito, ahora que hago yo Su padre se la llevó, me ha dejado solito, ahora que hago yo Y si a mi me quería, porque me negaron su amor Y si a mi me quería, porque me negaron su amor Ay yo la quería tanto, no le he podido olvidar No, no Ay yo la quería tanto, no le he podido olvidar Soledad Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Esta soledad que me está matando Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Esta soledad que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Esta soledad que me está matando Por esa mujer yo me voy a morir Por esa mujer yo me voy a perder No, no Ay, ay, ay Que me está matando 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 Ay, ay, ay Dos mujeres y un inquilino